Hola, buenas noches. Durante el régimen del segundo triunvirato reinó una gran desorganización administrativa. El gobierno se vio atrapado en una maraña de contradicciones económicas y políticas que profundizaron su aislamiento político y motorizaron la división de las Fuerzas Armadas. Esta es historia. Desde que inició su ejercicio, el triunvirato de 1964 dirigido por Donald Rick Cabral, acompañado de Ramón Cáceres Troncoso, se enfrentó con disposición abierta de los obreros y estudiantes. Múltiples manifestaciones de protesta se realizaron en todo el país. En mayo de 1964, un Comité Nacional de Coordinación de las Organizaciones Sindicales decretó una huelga general. La huelga se extendió a los barrios de la capital, donde se formaron barricadas para resistir a la policía con piedras, palos y otros objetos. En el llamado a huelga, se exhortaba a expulsar del poder a los representantes de los más funestos intereses de nuestro país, los enemigos de la clase obrera. Otras importantes protestas obreras se realizaron en la ciudad de la Romana contra la Gulf and Western. En febrero de 1965, los sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores FOBSA-Cecitrado celebraron un congreso donde incluyeron entre sus demandas el restablecimiento de la Constitución de 1963, que había sido aprobado por el Congreso durante el gobierno de Bosch y anulada su vigencia por el triunvirato. Una de las medidas que suscitó mayores protestas hasta en los círculos del comercio importador que había apoyado el desrocamiento de Bosch fue el anuncio de la constitución de una compañía por acciones denominada Cantina Policía Nacional Seporá, con un capital autorizado por el entonces jefe policial general de brigada, Belisario Peguero Guerrero. Se acusó a los altos círculos económicos que apoyaban el triunvirato de realizar maquinaciones para apoderarse del complejo económico estatal. El triunvirato trató de mejorar su situación económica legislando para restringir las importaciones. La ley estableció que los importadores deberían depositar, además de los impuestos aduanales, el 40% del valor de las importaciones. Eso creó descontento en su propia base de apoyo económico al tiempo que incrementó el contrabando y la inflación. Para comienzos de 1965, el triunvirato parecía una planta suspendida en el aire. Solo lo mantenía en el poder sus relaciones con los Estados Unidos. Para colmar la copa del descontento social y político, se denunció que el triunvirato Rick Cabral tenía aspiraciones de permanecer en el poder, organizando unas elecciones acomodaticias. En esa situación, el PRD y el PRSC lanzaron las consignas de vuelta a la constitucionalidad sin elecciones y restablecimiento de la Constitución de 1963. Pueden contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como Istongra y al correo victoria dg arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.